De regreso a soberanía popular, miren, los países cuando viven en mancomunidad y sobre todo en la mancomunidad internacional, cuando se crean las Naciones Unidas y cuando se crean organismos internacionales sectoriales y cuando los países, diferentes países, diferentes culturas, razas, idiomas, se agrupan, para ser una comunidad internacional es para convivir bajo los criterios y bajo todas las reglas de esa comunidad internacional y para ser un mundo más seguro y un mundo más viable y para hacer un intercambio a todos los niveles empezando por el comercial, cultural y cuando estas comunidades internacionales se reúnen para pasar revistas y también para agregar elementos que garantice eso, la vida en comunidad y para el beneficio de los pueblos, que es lo más importante, para la comunidad como un espíritu de cuerpo, ir en auxilio de otros pueblos para ser solidario con cualquier catástrofe, con cualquier situación adversa, con cualquier situación económica que lo encaminen a través que lo encaminen a través de los organismos internacionales de capitales de préstamos y también contra la defensa de otros estados que quieran mancillar esos estados indefenso, entre otras cosas. La carta democrática, la carta de democracia es un elemento que parió la comunidad internacional para garantizar la vida en democracia de los pueblos, para garantizar el voto de la gente que es lo más importante y también los derechos fundamentales en democracia que es lo que se está violando en Venezuela en estos momentos. Venezuela es un país que merece tener mejor suerte, es un país que nosotros habíamos dicho el pasado jueves que era la quinta economía del continente y que esta clase se apoderan, se apoderan, se apoderan por una brecha, por un grupo y de sus propios intereses familiares, grupales y tendenciosos. Se apoderan, se apoderan por una brecha, por unas circunstancias de la vida en política de asaltar el poder y que fue lo que ocurrió en Venezuela con la llegada de Chávez y el vacío de liderazgo que ocurrió en Venezuela para los años 90 y tantos ya deteriorada la imagen de los partidos políticos y a raíz del 98-99 llega en un proceso electoral el señor Chávez, Hugo Chávez Frías con un discurso de reformas, con un discurso totalmente renovador, revolucionario, donde la gente que de verdad le dio el voto favorable estaba hastiada de la clase política corrupta que sintetizaban los partidos tradicionales como los copellanos, los adecos, entre una clase ahí económica y también de un capital privado asfixiante y que se lo engullían todos pero había un elemento fundamental que era la democracia y que los pueblos podían cada cuatro años cambiar esa dirección por otra que resultó que cuando cambiaban de un partido de ala de derecha para uno ala de izquierda era lo mismo porque venían maleados porque ya ahí había una clase económica que tenía el control absoluto de la productividad sobre todo el petróleo y sobre todo de la economía de Venezuela perfecto pero la gente tuvo derecho a elegir la gente eligió y eligió por Chávez que en principio había llegado con un discurso renovador y había llegado con un discurso transformador y había llegado con un discurso de izquierda y todo aquí sabemos que nosotros le hemos dado seguimiento a través dutrinario a un ala de izquierda, el socialismo democrático no es más que un socialismo en democracia pero con criterios de izquierda respetando siempre el capital privado y entendiendo que el rol socialista democrático es que el estado funcione como un eje intermediario de los sectores productivos y del pueblo a través también de los sectores sociales de las actividades sociales que tiene el estado para ir detrás de aquellos que se quedan pero respetando siempre el capital del trabajo y sobre todo la modalidad de ir a elecciones libres para alcanzar el poder entonces ese chavismo que se instituyó en la vida del pueblo venezolano debarató la vida productiva lo primero que hizo que se fue más allá un ala radical de un socialismo radical encunado en cuba y por ahí siguió también con los países socialistas del momento y debarataron la economía venezolana y cuando la sociedad venezolana ya quería experimentar un mecanismo de cambio entonces amañaron todos los mecanismos para darle ese espacio de elección y de libertad de elegir al pueblo venezolano y dividieron a venezuela en dos bandos los chavistas y la oposición los chavistas se encargaron de dividir la oposición porque nunca se puso de acuerdo pero uno recuerda a jacín que cuando salía la oposición chave también lanzaba a sus partidarios y era un pueblo totalmente dividido pero se expresaba una voluntad y una simpatía hacia el chavismo hacia la figura de hugo chave y eso estaba dividido y todavía había una percepción de que si chave tenía una gran parte de simpatía en la población al morir chave y seguir la línea política y también doctrinaria de la izquierda irracional llega a nicolás maduro con menos luces que chave con menos criterio de la administración pública con menos criterio de lo que era gerenciar los activos de un estado, la riqueza de un estado, también dirigir y gobernar un estado y lo que hizo fue radicalizar los mecanismos de opresión para mantenerse en el poder aliándose con sectores que le podían ser adversos y dividirse la riqueza de ese estado entre una ala militar, una ala política opositora a lo interno del chavismo convertirlo en aliado y dándole un pedazo del pastel como es Diodado Cabello y darle otra parte del pastel a otros ejes fundamentales que sintetizaban ya el chavismo y lo que es el movimiento revolucionario de una Venezuela socialista y entonces un ala militar que también tiene una gran parte de los recursos de la riqueza y también negociar y eso hay que decirlo y yo tengo la autoridad para decirlo porque yo estuve ahí no hace un mes yo estuve ahí palpando eso y también repartirse el negocio de la clandestinidad y el negocio de la ilegalidad como es el tema del narcotráfico como es el tema también de todo lo que tiene que ver con los contrabandos y todo lo que tiene que ver con la comunidad a nivel económico de lo que es la exportación y las exportaciones todo está repartido y Maduro desde luego se queda con el control del gobierno y de la administración pública y también amparado en ciertos aliados de dudosa reputación en términos también democráticos como es el caso de Daniel Ortega que se ha engullido un pueblo que ha maltirizado un pueblo y que ha hecho ahí una hegemonía y que ahí en Nicaragua ahí lo que hay también es un patriarcado porque no se puede decir ni siquiera que ahí lo que hay es una monarquía porque no llegan ni a eso, un patriarcado donde cuando no es él es un mujer, cuando no es un mujer es él y cuando no es él entonces va a ser un hijo o uno de la prole de él lo mismo ocurre en Cuba que son los aliados ahora que han salido pírricamente a felicitar unas felicitaciones que deberían de ser bochornosas, vergonzosas a Nicolás Maduro y ha salido también el presidente Díaz de Cuba con un comunicado de felicitaciones dentro del continente no recuerdo otro país, otro país que un gobernante haya salido a felicitar a Cuba que no sean reflejos de algunos que fueron presidente, aliados al chavismo, madurismo que como expresidente han salido a felicitar en una cuestionable victoria electoral a Maduro como es el caso de Correa, como es el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales Evo Morales y como es el caso de expresidentes que se fueron más allá entre ellos un dominicano que nos llena de vergüenza que es tanta la vergüenza que tiene que no se ha atrevido a emitir una opinión con relación a su participación como observador por la dictadura de Maduro llevado por la dictadura que yo pensé que Leonel Fernández se respetaba un poco más que nosotros aquí el mismo día que Leonel Fernández anunciaba que iba a Venezuela como observador hicimos cuestionamientos y le hicimos advertencia de que no diera ese paso porque ahí no iba a ir solo Leonel Fernández el presidente de la fuerza del pueblo sino ahí iba a ir un expresidente de la República Dominicana en representación de la República Dominicana cuando nosotros no queremos ese tipo de representación cuando nosotros no queremos ese tipo de liderazgo porque el liderazgo mundial que iba ahí como observadores independientes que ha venido a este país en múltiples elecciones y que nosotros nunca hemos privado ni tampoco hemos censurado ninguna llegada de observadores internacionales en un proceso democrático en un proceso electoral en Venezuela ocurrió todo lo contrario en Venezuela devolvieron y deportaron expresidentes de Naciones Amiga que estaban ahí en condiciones de observadores de un proceso democrático si hay la libertad democrática la intención de aceptar la expresión libérrima del soberano a nadie le puede causar mella de que observadores que estaban acreditados por organismos internacionales como la OEA como varios organismos que son observadores electorales como el Centro Cártel que estaban ahí en condiciones también como instituciones que han velado por la garantía del voto electoral que es lo más sagrado lo más sagrado que tiene un país es la voluntad popular si usted manipula eso si usted se queda en el poder gobernando un pueblo que no quiere saber de ti usted es un sátrapa usted es un autoritario usted es un dictador que anda buscando más nada que no sea la mejoría de su colectividad la suya porque no la de un pueblo que lo repele que no lo quiere que no se siente satisfecho que no quiere que usted administre la cosa pública que no se despoja de su derecho constitucional para darle a usted en ese contrato social de Rosso la oportunidad de dirigir los recursos de la mayoría usted se lo está abrogando usted se está robando ese derecho y eso da pena la manipulación y como este grupo de perversos se apoderan de un país y se le imponen y con mentira manipulación y con censura a la prensa en Venezuela no hay prensa en Venezuela hay redes sociales y a través de ahí es que se puede nutrir el pueblo venezolano y el pueblo venezolano que está en la diáspora y la comunidad internacional en Venezuela hay una dictadura que está amparada por sectores adversos de lo que es la vida en democracia como Leónel Fernández como Zapatero como Samper que da pena que habiendo siendo jefe de estado estado democrático que la gente le votó que le votó en varias oportunidades de manera democrática que le entregaron la cosa pública o ellos sean parte de arrebatarle la voluntad popular a su pueblo para ir a certificar una dictadura una cosa horrorosa yo vi ahí el régimen por dentro nosotros hemos hablado de opresión de dictadura de régimen autoritarios pero no hemos tenido la oportunidad de vivirlo los 12 años de Balaguelo uno era niño la dictadura de Trujillo uno no había nacido pero uno si sabe por lo que ha leído por lo que los padres le han contado por lo que los héroes nacionales nos han contado por lo que dicen los grandes eruditos que han escrito sobre este tipo de episodios de la historia de los países Venezuela ha sido un país que ha tenido varias dictaduras entre ella la del general Gómez pero como esta esta es una dictadura sátrapa esta es una dictadura horrorosa ridícula una dictadura que pretende el bienestar supuestamente de su pueblo pero que por debajo calcome la calidad de vida de ese pueblo lo mata a hambre no lo matan en las mamorras no lo matan a tiro como hacía el general Gómez pero lo mata de hambre de vicisitudes de falta de oportunidades de depresión de salir de su pueblo de exilio voluntario y exilio también a nivel del poder son muchos los venezolanos que han tenido que salir huyendo por su vida o por su libertad en Venezuela hay presos políticos hay exiliados políticos hay crímenes que vienen del estado porque que han hecho para mantener de que un estado libre de sangre a través de las alas institucionales militares policíacas que han armado un grupo de paramilitares que lo han sacado de las mazmorras de las cárceles que lo han buscado en los barrios un grupo de malandrines y lo han hecho de que sentinela de la revolución y le han puesto carnet y le han puesto armas de fuego y le han dado estatura de autoridades y eso son los que matan y eso son los que tienen en vilo a una población que debería de estar en las calles ahí ofrendando su sangre porque cuando un pueblo dice no más con el tan solo hecho de una huelga de embarazo caído indeterminadamente va a tumbar esa dictadura ahora el pueblo venezolano tiene que tener arraigo tiene que tener gallardía tiene que saber jugársela el liderazgo tiene que tomar decisiones ya ahí de manera de carácter la comunidad internacional no puede volver a dejarse bochornar de Maduro y de ese grupo de chavistas porque es una defesio es una vergüenza a nivel internacional dos potencias del mundo hoy saludaron a Maduro y cuáles son China y Rusia dos capitales de la dictadura del autoritarismo cada uno presidiendo un país por decenas de años donde no hay elecciones tampoco libres donde la gente no se puede expresar de manera libérrima donde no hay competencia a nivel partidaria donde lo que hay es un sistema autocrático e irán una dictadura allá hegemónica de un elemento que tiene más de 20 años Corea del Norte un dictador que ahora acaba de señalar quién lo va a suceder que una hija que tiene alrededor de 11 años y ya la está preparando donde se le quitan todos los derechos a los ciudadanos se vulnera la voluntad popular la comunidad internacional no puede quedarse de brazos cruzados con lo que está ocurriendo en Venezuela porque es un bochorno los Estados Unidos como líderes del continente no puede permitir eso porque nosotros vamos a estar con testes y vamos a creer que Estados Unidos le está cogiendo miedo a Rusia y a China porque en su propio continente son los que están dictaminando la violación de los derechos humanos de los derechos y libertades democráticos de la carta de democracia de los derechos fundamentales en democracia de la propia OEA y el líder mundial que se ha enervolado como el gran sentinela de policía del mundo no puede permitir que eso ocurra en su territorio a Venezuela hay que ponerle sanciones drásticas pero para tumbar ese maldito gobierno no para llevarle más vicisitudes al pueblo venezolano más hambre no tiene que ser medidas clave para que estos sátrapas entiendan que tienen que entregar el poder porque la gente lo despojó de él porque el pueblo le votó en contra lo despreció y no pueden salir ahí con una marioneta de elecciones todo formado todo orquestado delante de un pueblo que está que está ya totalmente comprimido compungido totalmente decepcionado y un pueblo mundial que somos nosotros observando esa vagabondería ese despojo y esos presidentes que están ahí que son la vergüenza y deben ser la vergüenza de las naciones a las que pertenecen por lo menos el de nosotros nos está llenando de vergüenza ahora mismo pero él sabe que fue a defender ahí él sabe que fue a pagar ahí él sabe los favores que debe ahí y además venimos de una figura que ha sido fruto de esa vaina también Lionel Fernández que viene de escribir un libro poder usurpado cuando Balaguer le robó las elecciones a Juan Bosch y nosotros como niños estábamos en la dirección de la JRD saliendo a protestar por el robo que le habían hecho a Juan Bosch en las elecciones del 90 siendo de otro partido y entendiendo que había sido burlada la decisión soberana del pueblo y después estuvimos en la calle protestando por el despojo de Joaquín Balaguer en el 94 a las elecciones que le ganó José Francisco Peña Gómez y el PRD pero dos años después Lionel es la figura cimera y partícipe para hacerle otro fraude al PRD y al doctor José Francisco Peña y llevarlo al poder porque los iguales se juntan y para el 2012 antes Lionel Fernández había querido modificar la constitución para reelegirse de nuevo como todo seguidor y simpatizante del chavismo como lo hacía Chávez allá y como lo hacían esos izquierdosos que se reeditaban en el gobierno de manera permanente con camuflaje de elecciones democráticas pero aquí no se lo permitimos ni se lo vamos a permitir a nadie pero que hace Lionel Fernández que se roba una elección en el 2020 en el 2012 y se la da Danilo Medina con un déficit fiscal de más de 200 mil millones y que hoy se lo sacan en cara a ellos mismos que tuvieron que robarle la elección a Hipólito Mejía y al PRD y que hace que viene aquí y dirá y hace una lucha con su propio partido en contra de la modificación constitucional para enalvolar los procesos democráticos y se tira a la calle y va al Congreso y se enfrenta con militares dirigidos por su propio partido y funda un partido y va a elecciones y vuelve a elecciones y se grime como la primera fuerza opositora y entonces viene y hace este papelazo de ir ahora a darle un espaldarazo a una dictadura para escamotear la voluntad popular de un pueblo que merece mejor suerte y el llamado está a la comunidad internacional para que no permita esa burla de un proceso democrático donde ese pueblo se lanzó a la calle a votar de manera masiva de manera prudente cívica pero ellos no lo confrontaron porque ellos sabían el mamotreto de elecciones que habían organizado todos esos elementos son para tomar en cuentas para llevarlo a una corte internacional todos todos y meterlo preso y podrilo en cárceles internacionales empezando por los del comité la 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 el CNE la callos de una dictadura siguiendo por las fuerzas armadas irresponsable esos jerarca militares son unos cobarde que no hacen el rol que están llamados constitucionalmente a velar por el proceso democrático de un pueblo que es el soberano son basuras son ratas que no necesitan más allá que este desprecio que le tenemos nosotros los demócratas del mundo por un diodado y por una calaña de gente que están ahí parasitariamente viviendo de un estado y de un pueblo llevándose los beneficios del recurso más importante que pueda tener un pueblo que es el pilarte de su economía por un grupo ahí de sátrapas que encabezan todo lo que es el narcotráfico con los soles dirigido a esa vaina por elementos de ese madurismo y quieren que la gente se calle en el mundo con eso también y amenazando a través de chantajes como una carta hay un comunicado del gobierno venezolano que gobierno del diablo ustedes no son gobierno nada ustedes son usurpadores del poder que tienen secuestrado un pueblo y que tienen aliados poderosos a nivel mundial como el de aquí a base de lisonjas y a base de mesadas para fundamentalmente prolongarlos en el financiamiento de sus proyectos políticos y de sus fundaciones a nivel de que académicas que no son más que lavado de activo es irrisorio lo que está ocurriendo con Venezuela y es irrisorio que la comunidad internacional se quede de mano cruzada no son declaraciones no son comunicados como el que ha firmado la república dominicana con siete países más es acciones directas de que lo que se va a hacer con esa con esa falsa y con ese grupo de lavanderos que le sigue a nivel internacional y con ese grupo de sátrapa que se han quitado y que se han robado el gobierno el poder y la administración de un país que merece mejor suerte da pena ver como los venezolanos andan por el mundo y estaban cifrando sus esperanzas en este proceso electoral para retornar a su patria para tratar de echarle a su país hacia adelante para tratar de sacar ese país del hoyo en el que está del hambre del atraso y de la dictadura a volver a renacer un Venezuela que sea la estrella de la economía latinoamericana así bueno ahora mismo en México acaba de darle oxígeno a Maduro reconociéndole el triunfo pero en este momento hay una manifestación en Venezuela bastante obrador ¿qué hizo eso? hay que ver ¿qué dice Trump? porque ya Kamala Harris dijo lo que hay que hacer reprochando miren ahí hay otras imágenes que tengo también están ahí de lo que está pasando en Venezuela después de declarar oficialmente hoy a Nicolás Maduro el proceso siempre lleva un tiempo sin embargo las elecciones fueron ayer y ya ahorita lo están declarando ganador oficialmente entonces Trump no ha hablado que ya Kamala lo hizo reprochando que se respete la voluntad popular reprochando todo lo que sucedió ayer y aquí en el patio sigo esperando y buscando cuál es la posición de Leonel Fernández el observador señores el jueves o viernes fueron varados varios expresidentes en Panamá desde ahí se sabía lo que estaba pasando porque solamente admitieron a Leonel Fernández y a Ernesto Samper y a Zapatero los aliados lo que iban a certificar eso habría que ver habría que ver porque oíase Fernández hay que dejar si Leonel Fernández se respetara tiene un respaldo si Leonel Fernández se respetara ajá al ocurrir ese impedimento y esa deportación inmediatamente da un comunicado retirándose y pidiendo ser trasladado a su país debió dejar la observación debió dejar la observación y oye una cosa pues Leonel Fernández está ahora mismo en el ojo del huracán porque Fernández se reunió con Maduro y se reunió con los ocho precandidatos a la presidencia incluyendo a Edmundo González Urrutia entonces ahora eso es formalismo porque él tiene que dar ahora mismo su informe por eso te digo él está ahora mismo en el ojo del huracán porque Leonel ha sido observador en otro país por demás es cobarde ha sido observador por demás es cobarde él no ha hablado él ha sido observador en muchas otras elecciones enviado por la OEDA y ha salido a dar su informe inmediatamente ocurrido el escrutinio ahora se queda callado como un irresponsable un cobarde porque sabe a lo que fue ahí el hecho es va a certificar unas elecciones fraudulentas que lo que hacen es extender una dictadura bajo un gobierno que no lo acepta que no que no lo acepta ese pueblo de concretarse lo que está a la vista con Leonel Fernández porque ciertamente él tiene que hablar y va a tener que hacerlo porque si no lo hace estaría socavando su futuro regional y nacional se lo que sea es un referente para una parte y aquí oye bien esto Leonel está en el eje de la izquierda en ese eje y él no se ha salido de ahí Leonel Navamá aliado de los cubanos aliado de que ha venido aquí a la toma de posesión de ellos de los peledeítas Daniel Ortega un aliado aliado del madurismo y era aliado de los Kirchner y aliado también de Correa entonces yo no sé yo no sé cuál es también la postura que va a tener la comunidad internacional y los países que que la conforman que respetan el tema de la libertad pública la libertad democrática y de todo lo que conlleva los acuerdos en materia de derecho de democracia con este tipo de gentuza ahora mismo ahora mismo con lo que está pasando el rechazo a una mascarada de elecciones que pasó en el día de ayer donde se está pidiendo que es lo que dijo tuiteó el presidente Abinader ya lo ha hecho ahora mismo el centro Carter y lo ha hecho también la ONU pidiendo que el consejo electoral de Venezuela publique los resultados a que se llama publicar los resultados es explicar las actas no es salir solamente con un resultado final de que esto salió a tanto y a tanto porque según vimos a la líder María Corina Machado toda noche ellos tienen una gran parte de lo que aquí llamamos actas de lo que se levanta y la totalidad que según María Corina Machado y lo que se sentía con las propias encuestas tanto antes y después las de boca de urna han dicho todo lo contrario tu sabes lo que han hecho un consolidado exactamente cuando las votaciones son de a un voto y el conteo es unitario y se van agrupando en actas y esas actas no quieren ni por el diablo enseñarla porque la gente fue a votar y le dieron su volumen y fueron a la máquina y jugaron tanto la atención que sabotearon varios centros importantes de votación con los delincuentes que tienen armado ahí entonces la comunidad internacional lo que está pidiendo es que se muestren de manera unitaria esos votos y que se muestren esas actas de manera consolidada por colegios electorales y no que salgan con esta pantomima y esta payasada de enseñar ahora un consolidado del 59% de la votación repartida en un 51% maduro un 44% el 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 candidato de la oposición ¿verdad? y un 4% los otros candidatos cuando dan un 44% cosa que demuestra también ay, 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 ay cosa que demuestra un 44% no dan un 49% de gente que rechaza el gobierno del madurismo porque maduro ellos trataron de empañar tanto eso y de llevarlo a una realidad porque era tan evidente la gente en las calles como se expresaban a través de las encuestas que salir con un 54%, 56%, 60% era bochornoso era ya una provocación y se queda en el 51% y le da a la oposición de manera consolidada el 49% para tratar de llevar una falsa imagen de que estaba reñido pero de que todavía hay una amplia popularidad que tiene el chavismo que le permitió reeditar y que por 6 años más el gobierno señores por estándose que ellos publicaron ya para irnos ya porque terminamos ellos publicaron una falsa publicación de que de boca de una y así mismo salió todo a favor de ellos esto es un callejón sin salida para el inmadurismo y lo veremos porque la comunidad internacional gran parte de la comunidad internacional está unida esperemos que va a decir Fernández después señor llegamos al final la cita obligada esta noche en rumba mañana aquí en Teleradio América ya los había ido con nosotros buenas tardes chau